Muy, muy buenas tardes queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, son 4 de la tarde con 34 minutos de este 16 de febrero de 2024. Y usted adivinará quién tengo aquí de fondo. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Estamos en lo mejor de la música pop y tecno. ¿Recuerdan este hit? Y bueno, ¿se acuerdan cómo bailaban? Yo los reto mis queridos ciberescuchas y cibernautas, acéntenos el reto de bailar como Vanilla Ice. A ver biografía. Y bueno, ahí se nos están. Y bueno, son 4 de la tarde con 35 minutos. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcalía Cochbacán. Y vamos a comenzar con lo que nos dice hoy. Reforma. Aquí se empezó a rar un poquito esto, ¿no? Lo del... Bueno, y ahí nos están conectando solitos. Y bueno, vamos a cerrar aquí a esto. Y... Y bueno, ¿no? Vamos al ritmo de Ice Ice Baby, ¿no? Este rap rico que eran las coreografías. ¿Quién no lo bailó, no? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 13 años, imagínense. Ya, ahí estoy. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, así es que lo reto a la biografía de este... de esta canción. Cuando se mezclaba precisamente, ¿no? Lo afro con lo americano. ¿No? Después vino aquí en México, todo lo que era la lucha libre, el vampiro canadiense, ¿no? Exportados, este... de allá de Estados Unidos. Importados. Todos los luchadores, Conan, ¿no? Así es que era de esa época. Y cuando se combinaba lo afro en competencias de baile, ¿no? Era lo más... lo más rudo en aquel entonces, decía... decían las competencias y las rivalidades de banditas, pero no se peleaban a balazos, se peleaban a bailes, ¿no? Ojalá que vuelvan esos tiempos en donde había las competencias, no había agresiones, tanto, ¿no? Ahora, válgame Dios, que nada de eso se repita, pero era la antesala de muchas otras cosas. Cuando se retaban a bailes, ¿no? Hay quien bailaba mejor. Así es que, bueno, vamos a comenzar con lo que nos dice Reforma. Obligan a Trump a pagar 354 millones por fraude. Un juez ordenó al expresidente Donald Trump pagar multa de 354 millones de dólares por inflar su fortuna en juicio civil por fraude en Nueva York. Y las condiciones de Cofesé para la compra e Iberdrola. Revisa las condiciones impuestas por Cofesé para la compra de 13 plantas eléctricas a la española Iberdrola y sus efectos en el mercado. Y murió en accidente Carla Torres, exjugadora de León Femenil. Y Swift dona 100 mil dólares a familia de víctima en tiroteo. También honra el Senar al escenógrafo Antonio López Mancera. Y arde corralón de FGR en Hidalgo almacenaba combustible. Y también conmociona a los rusos la muerte del opositor a Putin. El opositor ruso Alexei Navalín falleció en una prisión dentro del círculo polar ártico a los 47 años tras supuestamente sufrir un colapso. También denuncian derrame de cemento en acuífero en el Tren Maya. Activistas denunciaron que grandes cantidades de cemento se derramaron en un acuífero por la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Esto en Quintana Roo. Y la nave espacial privada de Estados Unidos despega hacia la Luna. Una nave espacial estadounidense despegó el jueves del Centro Espacial Kennedy con la misión de llegar a la Luna. También don Leopoldo. El señor Ernesto Gurria del Paso. La señora Graciela Mena Sánchez Arriola. Descansen en paz. Marisela Fajer Varaón. El señor Jorge Malous Shadi. Descansen en paz. Y bueno, retener talento, principal reto para las empresas. Y Navalny, el líder que desafió a Putin por 20 años. Promete Estados Unidos hacer valer los acuerdos comerciales con México. Audi ofrece alza salarial de 7%. El sindicato evaluará el convenio. Y bueno, ya estamos en el fin de semana del 16 al 18 de febrero. Y se arma tu plan. Todos los que no festejaron, lo festejaron el 14 a medias. El miércoles va a ser un reventonazo este fin de semana. Así es que bueno, suspende NFL dos partidos a Jimmy Garapolo. Y Egipto levanta un muro en frontera con Gaza. También rechaza a Rusia ser responsable de la muerte de Navalny. Desee Checo Pérez un Red Bull unido tras polémica de Horner. Y donarán, Chef, 200 mil dólares a víctimas de tiroteo. Surge nueva denuncia contra Depardieu por agresión sexual. Y Paul McCartney se recupera bajo perdido hace 50 años. Imagínense, hace 50 años perdió su bajo. Y ahora lo recupera. Y bueno, vive la versión inmersiva de sueños de una noche de verano. También cualquier enfermedad une familias, dice el príncipe Enrique. Y a brindar por la uva, será prevé tres debates por jefatura de gobierno. Y ese me determinó que deberá haber al menos tres debates entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los casos, ocho polémicas de Ismael Figueroa, el bombero de la corrupción. Según exlíder del sindicato de bomberos, quien fue detenido el martes, suma años de acusaciones. Y ahora lo detienen, imagínense. Milagroso aval de Cofesé para comprar a Iberdrola. AMLO calificó como milagroso el aval de Cofesé a compra de 13 plantas de Iberdrola. Y dijo que busca mecanismo para cumplir condiciones. También daría Boeing aviones a Mexicana hasta 2028. Y entorpecieron a aduanas, Semana del Arte. El fútbol en sí mismo es una novela, dice Villoro. Acusa AMLO montaje y las pruebas, dice Sobrecapo. No, sí se escucha así como muy montado. Y bueno, colocan vallas frente a Palacio Nacional. Y pide Xochitl ejecutivo indagar denuncias de los ardillos. Y esto de, volvemos, si son fiables, ¿no? Para declarar, hacer esas declaraciones. Y vean nada más, llévate mi bendición, ¿no? A los obispos que están pactando con el narco. Y por los caminos del sur, vean nada más. Una tregua de paz. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. El periódico de la vida nacional. Vecinos de Álvaro Obregón ya no quieren otro accidente y pérdidas de vidas en obras del tren urbano. Y también, vuelve a temblar, micro sismo de magnitud 2 se registró en Álvaro Obregón. Yo creo que ya van varios, ¿no? Yo he sentido varios, como tres en este día. Protección Civil Capitalina indicó que no se registraron daños por el micro sismo y que no se sintió. Y bueno, IMSS reafirma su transparencia en la selección de delegados y en los concursos de adquisición. También el gobierno estudiará micro sismos en el poniente de la Ciudad de México. Y también encuentran cuerpo de joven colgado de una torre en Churubusco. Y fuerte explosión en laboratorio de Universidad Tecámac deja cinco estudiantes heridos. Una mujer, dice, mujer de los 400 pueblos muere dentro de una casa de campaña en Bucareli. Liberan a acosador de la Miguel Hidalgo. Nadie denunció en su contra. Riña de tránsito acaba en balacera y deja un muerto en Aucalpan. Fuerte choque entre trailers. Provoca caos vial en el circuito exterior mexiquense. Y mujer transexual en situación de calle es hallada sin vida en San Cosme. Y para nueve millones de dólares, por nueve millones de dólares, una joven asesinó a su mejor amiga. Compartió videos del crimen en Snapchat. Imagínense, ¿no? Qué terrible. Y causa en línea 3 sobrevive usuario del metro a caída de zona de vías en Coyoacán. Y la colina del perro, así era la lujosa mansión que Sasha Montenegro recibió de López Portillo. Descanse en paz también, ¿no? Crisis también del agua en la Ciudad de México. Qué tan probable es que llegue el día cero, ¿no? Ya nos cuentan 100 días. ¿Cómo creen de la noche a la mañana? Imagínense usted. ¿Cómo creen de la noche a la mañana? Gracias. 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 Murió a los 78 años de edad Se confirmó el fallecimiento La actriz vivió sus últimos momentos en el hospital Donde fue llevada por un derrame cerebral Nacida en Bar, Italia Fue hija única de inmigrantes de la República Federal de Yugoslavia Su familia de origen aristocrático montenegrino Sufrió la tragedia del holocausto Falleció a los 78 años de edad Tras vivir en Argentina Donde su madre se casó con un empresario Y Sasha se mudó a México en 1969 Donde inició una exitosa carrera como actriz y vedette Su resiliencia se evidencia en su destacada trayectoria En películas como Un sueño de amor y Bellas de noche Así como su participación en producciones recientes Como una de Zombies y The End of Silence La vemos ahí al lado del santo Imagínense Ahí vemos Su mayor logro casarse con el mayor saqueador de México ¿No? Dicen Si era el papel de fichera Dice No se esforzaba mucho ¿No? Algunos Fuertes Eh Comentarios Y bueno Dice Y a Lolita de Vega le declararon que le prestó Marta Fox El avión presidencial para llevar a López Portillo al holocausto A Houston A operar ¿No? Fue de las personas afectadas Por Obrador Al quitarles la pensión Y bueno Descanse En paz Y bueno Aquí se Se pronuncian Varias personas A favor En contra De Esta Actriz Esposa del presidente Y Ecuador cancela su decisión de suministrar armamento ruso a Estados Unidos También la confesión es el sacramento que nos levanta Que no nos deja tirados Llorando sobre el duro suelo de nuestras caídas Es el sacramento de la resurrección Es misericordia pura Y quien recibe las confesiones Debe hacer sentir la dulzura de la misericordia Quien administra También déjenme comentarles Que Si como puede la iglesia acercarse Y llevar el evangelio a esos sectores Que sean alejados Se han sentido rechazados Y bueno También Déjenme comentarles Que hoy es viernes Hoy casi se tiene también la costumbre de Rezar el viacrucis ¿No? Preparándose ya para el viernes santo Y bueno Palacio Nacional amaneció este viernes blindado Así las vallas De dos días de la llamada marcha Por nuestra democracia ¿No? El domingo Va a ser esta Esta marcha En donde estará Lorenzo Córdoba como Como vocero Y bueno El presidente de Estados Unidos Joe Biden Revela que ha instalado Ha instado Al primer ministro de Israel Benjamín Itanyahu A acceder a un alto Al fuego temporal En Gaza Eso debe de ser ¿No? Alto a fuego En todos lados Y bueno Ecuador cancela su Decisión de entregar Armamento ruso A Estados Unidos Está sonando aquí Algo raro Y bueno Bueno Vamos a ver si No hay Interferencia con él Y bueno Vamos a ver Refresco con bolsa de Kitty Responde a críticas Tras viralizarse Y México en el podio Plata para Andrea Ibarra En Copa Mundial Ya ven que nos están Hackeando Y nos activan La La cámara Nos desconfiguran El audio Y bueno Muchas cosas más Ciudad de México Tiene garantizado El servicio de agua potable A corto, mediano Y largo plazo Dice Martín Batres El jefe de gobierno Confirmó que se trataba Se trabaja con el gobierno Federal Y con el del Estado De México Para traer Abastecimiento A la zona Del Valle del México A través de pozos Perforados en Hidalgo Y el Estado Y muere Ciclista de la peor forma Accidente conmociona En Puebla El Kutzamala Se acerca Peligrosamente El día cero Cuando se va a acabar El agua Esperamos que no se acabe Esperemos que llueva Ya pinta que va a llover Y bueno Aquí estamos Espero que no se escuche feo La primera parte Así es que Gobierno Potosino Busca soluciones Para enfrentar Desabasto de agua Y por crisis hídrica Habrá agua En hospitales De la Ciudad de México Se preguntan También no hay necesidad De medidas de emergencia Adicionales Para Gaza Estados Unidos Devolverá a Perú Pinturas robadas Iban a ser subastadas En Nueva York Saca la chamarra El clima en México Este 16 de febrero Va a entrar El frente frío Número 35 Y asesinan A empresario minero Al interior De un restaurante También reportan Microsismo En la Ciudad de México Se sintió fuerte Dicen vecinos Del Álvaro Obregón Inicia presentación De pruebas En juicio Contra García Luna Por lavado De dinero También amplían Plazo para recoger La tarjeta Bienestar Aquí lo que se debe saber También cuando Cuando vamos a Ampliar Cuanto se va a ampliar Cuanto tiempo más Se va a ampliar El plazo Para la tarjeta Bienestar Para todos aquellos Que no la han recogido Si eres derechohabiente De los programas O pensiones De la Secretaría Y por algún motivo No acudiste A recoger Tu tarjeta Actualizada La Secretaría Amplió el plazo Hasta el 29 De febrero Para ir Por ella Durante el mes de enero Algunas tarjetas Del bienestar Vencieron Y los derechohabientes Tuvieron que acudir A su modo A su módulo Para Recoger Su tarjeta Así es que apresúrese Porque tiene Hasta el día 29 De febrero Y puede consultar Con su Curp Los módulos En la página De gov.mx Bienestar También Recuerda Llevar Identificación Oficial Con fotografía Original Y copia Y un teléfono De contacto Así es que Esto es También El gobierno El gobierno Pagará El 25 26 de febrero Plantas De Iberdrola Y exiliados Rusos Lloran Al inmortal Navalny Culpan a Putin De su asesinato Iga Y Busca Tricampeonato En Doha Ante Elena Ribaquina Y balean A joven En la Morelos Ciudad de México Iban por La Pepona Se supo Que la mujer Trans Apodada En el barrio Como La Pepona Estaban en un negocio Disfrazado de cafetería Pero donde en realidad Venden cerveza Y bueno Carla Torres Ex futbolista De León Muere en accidente Automovilístico Gobierno De la Ciudad de México Garantiza Libre tránsito En el Zócalo Por la marcha De la democracia El sismo El de hoy Fue de 1.6 De una magnitud 1.6 ¿No? Y bueno Vamos a ver Que nos dice hoy 24 horas El periódico El diario De Sin límites ¿No? Ya vimos a Excelsior El periódico De la vida nacional Mileniega Aumento El salario Mínimo En Argentina Promete Rebote económico Pemex Dará A base A 4.760 Trabajadores Este año Asegura El presidente También presenta Diego Sinue Su sexto informe De gobierno Destaca Destaca Exportaciones Y economía También Se registra Falla En caldera CB4 En refinería De Salina Cruz Y menor Y menor De edad Intenta Abusar De una mujer Embarazada En Puebla Y Alejandra Barros Una trayectoria Llena De versatilidad También Pemex Dará base A 4.700 Trabajadores Alcalde De Catepec Aporta Mucho Y recibe Poco De la 4T Revelación De jefe Narco La pieza Que puede Explicar Los abrazos A criminales Dice Marco Cortés ¿Y qué es La menopausia Y cuáles Son sus Síntomas ¿No? También Ninguna persona Nace con genes Para ser criminal Neuropsicóloga Está raro ¿No? Algunos dicen que sí Pero bueno La comunicación A nivel familiar Escolar Y entre amigos Es fundamental Para prevenir Conductas delictivas Aseguró la Neuropsicóloga Una cosa es que Prevenga ¿No? Y que evite Las conductas Pero si hay gente Que sí Tienen genes criminales Aspira Checo A su mejor Año En la fórmula Uno Y también Marca De mayonesa Perdona A Pedro Solar Atrás Polémico Error Y repite El comercial También Sonia Sahar La influencer Con la que fue visto Peso pluma Se defiende Y manda fuerte Mensaje Y con IA Desde Biden Hasta Macron Sacan Los prohibidos Con Bachata De Chayanne También Revendedores De Kotzko Acaparan Flores Y Pati Chapoy Revela La enfermedad Que padece Daniel Bisoño Y Bueno También Hombres De repente Sacaron Sus fotos Que se rentaban Como novios Cumplimentan Orden De aprehensión Contra Exfiscal De Veracruz Por presunta Tortura Y presenta Gobierno De Jalisco Registro Estatal De personas Desaparecidas Una combi Se impacta Contra una pipa En la México Texcoco Asalta A un hombre Afuera de un banco Y le quitaron 800 mil pesos También detienen A presunto Talamontes De Zempuala Y esto es lo que nos dice Hoy 24 Nuestra red social X X X Y bueno Es que vamos a ver Que nos dice X El Papa Francisco Advirtió Que la formación Sacerdotal Es como una obra De construcción Que dura toda la vida Al tiempo Que pidió A los seminaristas No tener miedo Y trabajar En su madurez Emocional Y humana Al inicio De su discurso El Santo Padre Se dirigió Hacia Algunos Seminaristas También Dirigente De Morena Rechaza Participar Como candidato Pimiento De su Música y bueno hola shows dice Rusia ya no es democracia dice el canciller alemán Alexei Navalini murió de 1976 al 2024 y bueno ahí nos están hackeando así es que vamos a tener Olaf Scholz el canciller alemán y después de una entrevista del presidente ruso Vladimir Putin con el periodista estadounidense Tucker Carlson quedó claro que hasta ahora la sociedad en Estados Unidos ha vivido en un completo bloqueo informativo dijo el ministro de asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov y bueno vamos a escuchar esto con respecto a lo que concierne aquí en México yo le escuché Salvador Rangel Mendoza obispo de mérito de Chilpancingo con el crimen organizado y yo les dije una palabra en inglés too late muy tarde porque ya los acuerdos ya están los candidatos ya están puestos entonces yo no sé por qué lo dicen hasta ahora pero ya los pactos existen y pues van a salir aquellos candidatos apoyados por el crimen organizado y apoyados también por la gente que ellos ellos controlan o sea usted lo que me está diciendo es que ya para la elección de este año ese pacto entre narcos y partidos ya está hecho ya se dio ya se dio ya se dio ese pacto ahorita López Obrador yo le escuché en estos días que no deberían pactar con el crimen organizado y yo les dije una palabra en inglés too late muy tarde porque ya los acuerdos ya están los candidatos ya están puestos entonces yo no sé por qué lo dicen hasta ahora pero ya los pactos existen y pues van a salir aquellos candidatos apoyados por el crimen organizado y apoyados también por la gente que ellos ellos controlan o sea usted lo que me está diciendo es que ya para ya en los pactos dice el obispo Salvador Rangel de Chilpancingo también Claudia Sheinbaum acudió a una audiencia con el jefe del gobierno con el jefe del estado vaticano el papa Francisco recuerden que va le han tirado mucho Claudia en Tragaluz dice que no es no es religiosa ella es atea pero le han echacado mucho su origen judío pero ella dice no soy creyente entonces como jefa la próxima jefa de gobierno están las próximas candidatas también fue Xochitl fue Miguel Torruco fue por ahí Noronha también que me preocupa esto que estén yendo bueno todos ellos porque es así como incoherente dicen no creen pero van con él sin embargo bueno fueron y es la próxima mandataria la próxima mandataria que ya estamos ahí en una pidiéndole la bendición bendijo esa rosa de plata elaborada por Adrián Payarols que se le entregó al rector de la basílica de Guadalupe esto y bueno porque va porque es necesario es el jefe de estado del Vaticano entonces por cuestiones diplomáticas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se tiene esta tradición de abrir todo lo que son las las relaciones exteriores con el estado del Vaticano creo que es el mejor regalo que le pudo llevar al pueblo de México dice y le pidió la bendición y lo trae acá se va a entregar en la basílica así es que está pues están trabajando para hacer lo que sería para agradar a todos los sectores y bueno no hay salud sin salud mental por ahí y bueno vamos a ver este 15 de febrero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ampliar el plazo para que las personas mexicanas que se encuentren en el extranjero puedan participar en las elecciones 2024 la nueva fecha límite para registrarse es el 25 de febrero así es que y bueno y se pregunta el líder de los ardillos que acusa a AMLO de vínculos con el crimen para financiar su campaña no es el grupo asociado a la desaparición de los 43 en Ayotzinapa imagínense nada más y conste que es pregunta dice Carlos Ramos Padilla así es que bueno los programas del bienestar desde Morelia Michoacán y bueno ahí vemos Origin y bueno China llama a que se paren esta operación militar en Rafa ¿no? llama a Israel ha pedido a Israel que detenga la operación militar en Rafa ¿no? esto es importante y dice los pueblos libres del mundo están con Palestina ¿no? y bueno los montajes de Loret de Mola ¿no? y se pronuncia el presidente Macron dice Rusia ha perdido estrategicamente porque envía Gulag a sus espíritus libres porque la condena a muerte con el señor Alexei Navalny como ejemplo y honro su memoria y su compromiso mi pensamiento esta noche va su esposa su familia el que rechaza la decadencia del coraje del coraje dice Solz Nitzin tan acertadamente había dicho advertido si la muerte del señor Navalny muestra la debilidad del Kremlin y el miedo de todos los oponentes estrategicamente enfin parce que el meto Gulag sus espíritas libres que les y condamne a mort a l'instar de M. Navalny dont je salue la mémoire y el engagement y yo pienso este soir a su esposa y su familia lui que dément el déclin del coraje contra el cual nos metta si justamente en garde Solzhenitsyn sí la muerte de M. Navalny dice la faiblesse del Kremlin y la peur de tout oposant elle a perdu stratégiquement tal vez no les guste a los neoliberales lo que voy a decir y bueno cualquier cosa si rentamos una casa inmediatamente investigan quien nos rentó la casa en cambio allá no investigan nada solo quien tiene dinero puede comprar una casa como esta no sé si este gobierno va a empezar a perseguir a empresarios por el simple hecho de rentarle una casa a la oposición ¿cuál es el delito? ¿cuál es el delito? no hay ningún delito hay un contrato legal hay el pago de una renta está registrado ante el INE ojalá nosotros en unas horas les entregamos el contrato yo sigo esperando el contrato de la casa gris sigo esperando quien rentó la casa gris como se pagó cuáles son los ingresos del hijo del presidente donde trabaja cuántos meses pagó porque lo que sí supimos es que Baker Hughes tuvo contratos por 20 millones de dólares con la filial de Pemex eso sí lo supimos por transparencia eso sí se acreditó lo que nunca nos pudieron acreditar es quién rentó la casa gris y cómo se pagó esa renta a nosotros nos traen en la mira cualquier cosa si rentamos una casa inmediatamente investigan quién nos rentó la casa en cambio allá y bueno esas son las palabras todo lo que quieren hacer lo que sí déjenme decirles que les ha dado batalla Xochitl les está dando batalla y ahorita con esto que está saliendo exactamente de Ayotzinapa y estos grupos está de pensarse muchas cosas así es que digo les está dando batalla a Xochitl aunque no les guste a muchos ¿no? tribunal laboral sentencia contra el acoso sexual en el trabajo caso histórico sentencia pionera el segundo tribunal laboral federal de asuntos individuales Puebla marca un antes y un después en la lucha contra el acoso sexual ¿no? y bueno racistas y clasistas ya no regresarán ya que ni se hagan ilusiones está bien que hagan su lucha y hasta la guerra sucia no pasa nada nos hacen lo que al viento a Juárez dice Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden declaró que Putin es responsable de la muerte de Navalny ¿no? imagínense ¿no? justo cuando se va a a reelegir ¿no? como que está medio extraño y bueno también Ecuador cancela su decisión de suministrar armamento ruso a Estados Unidos y ahí vemos las vallas desde este viernes ¿no? y bueno los dejo los veo el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia nos vemos mañana con más información y bueno aquí les dejamos el mapa del sismo ¿no? de cómo está el mapeo de los sismos y bueno Israel cometió 10 masacres en las últimas 24 horas matando 112 civiles e hiriendo a otros 157 muchas víctimas siguen en las calles y bajo los escombros mientras las fuerzas israelí siguen impidiendo el trabajo de los equipos de rescate y bueno también hay que ir ofreciendo ¿no? semana santa los ayunos la oración dicen la penitencia aquellas obras de caridad no están ni monas pero bueno por estos niños para que pare la guerra así es que les mando un beso y un abrazo sus pequeños sacrificios sus pequeños ayunos no pueden hacer mucho que Dios mueva corazones y voluntades y que esto pare pare en estas masacres estamos haciendo historia que Dios los bendiga nos vemos el día de mañana los espero en un sabadito espectacular transmitimos desde el sur de la ciudad de México alcaldía Coyoacán son 5 de la tarde con 13 minutos de este 16 de febrero de 2024 24 cuarto.